Bueno, poca gente sabe que una de las cosas que yo más adoro en la vida es entrevistar a Fanny Lugo y no solamente porque es hermosa, talentosa y todo, sino que cuando llega así, el cuarto se irradia con su energía porque vive de buenas. Fanny, ¿cómo haces para andar siempre a buenas? Amo lo que hago, como tú. Ella es igualita, ¿no? Ella es igualita. Yo no sé, yo creo que la clave de ser feliz es levantarte todos los días y hacer lo que amas así, ¿no? Buscar, cumplir tus sueños. Dios me da la oportunidad de cumplir mis sueños. Yo creo que eso es lo que me hace feliz. Bueno, y cumplir tus sueños con todas las de la ley porque tu rola anda súper, súper pegada y yo sí quiero que me digas de dónde tú saques esas canciones tan ricas de escuchar y sobre todo tan ricas de bailar y tan ricas de todo. Siempre de chiquita soñé hacer música divertida, alegre. Sabes que te inspira a bailar y cantar y también que la letra como que en sí misma sea divertida. Bueno, y una cosa que me llama mucho la atención porque bueno, Fanny tiene una vida muy especial porque bueno, eres una mujer que eres desafortunada no solamente en tu carrera sino en tu vida personal y todo lo demás. Y yo me pregunto de dónde salen temas como esta de Ni Loca. O sea, ¿salen de tus vivencias? ¿Se los inventa alguien? ¿Cómo es esto? No, del pasado. Del pasado. Del pasado. Y yo digo que yo miro para atrás y miro a los lados porque alrededor también hay muchos casos que uno lamenta muchísimo. Yo siempre me refiero a las mujeres, por ejemplo, que soportan el maltrato. Pero la violencia contra la mujer es un tema en nuestros países latinos como muy recurrente. Y yo siempre soy muy feminista. Sí, eso lo sabemos. Pero además creo que la felicidad es un tema de actitud. Como tú decidas vivir las decisiones que tú dan, con quién escojas, compartir tu vida. A veces nos quedamos ahí como en una relación que te hace sufrir en vez de buscar una que te haga feliz. Bueno, y cuando hablamos de querernos, yo creo que tú te andas queriendo mucho o estás yendo mucho al gimnasio. Pues siempre ha sido hermosa y preciosa, pero en ese video, Dios mío, se te ve un cuerpo así que... A mí casi me va a paro cardero. Mira, yo hago mucho ejercicio. Me gusta mucho, me hace mucha falta. Para la tarima es necesarísimo tú adquirir como ese estado físico que te permita cantar, bailar, sonreír, saltar. Yo siempre he notado que tú eres una persona que sabes lo que quieres, vas por lo que quieres, pero ¿qué es lo más difícil de las cosas que te han tocado hacer para estar hoy en día donde estás? Porque además de hacer el ejercicio, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿Cuáles son las cosas más complicadas? Mira, en esta profesión lo más complicado es el tiempo, pero yo creo que es un sacrificio que hago feliz de hacerlo porque cuando has pedido por esto toda la vida, cuando me siento cansada, digo no, respiro, eso fue lo que yo quise. ¿Cómo me vas a sentir cansada? Porque a veces el cansancio te da pereza, entonces hay que pereza, otra vez... No, vente, ¿cuál pereza? ¡Qué delicia! Entonces vuelvo y me reenergizo, me lleno de positivismo y de ganas y con una sonrisa me levanto y me baño y como que asumo cada día con esa ilusión de que es lo que yo siempre pedí. ¿Y sabes qué? Vamos a ir entrevistándote después de la pausa porque, bueno, esta entrevista se va a poner un poquito más picosita y por ahí traje, no sé, unas camisas de fuerza a ver quién se la quita más rápido, como tú ni loca que estuvieras ni yo tampoco, pues... Bueno, como no está muy loca, no me voy a dedicar porque no me da fuerza. Bueno, a loca. Bueno, mi Fanny, seguimos con esta entrevista y algo que se preguntan todas las señoras en casita y que me pregunto yo es cómo haces para mantenerte tan hermosa, ya te imagené este video, sabemos que haces ejercicio, pero ¿cuáles son otros tips así de belleza que puedas compartir con todas las señoras en casita? Yo tengo que escoger bien lo que comes, ¿no? Saludablemente. Eso no quiere decir no darte gusto de vez en cuando, hay cositas que a uno no le gustan y que lo hacen feliz. A mí, por ejemplo, el brownie con helado. El brownie con helado. Yo estoy muy cansada y digo, necesito un brownie con helado, ya. Pero entonces, si un día me premio, al otro día me castigo un poco. Entonces, yo creo que todo es de equilibrio y de balance. Tomar mucha agua, la hidratación para mí es vital y yo creo que te mantiene la piel limpia, el cuerpo limpio. Y otra cosa que yo me pregunto, tú obviamente en este CD tienes colaboraciones, colaboraciones que seguramente siempre has querido hacer, pero ¿cuál es ese artista que tú dices, ok, mi sueño es? Gabriel, para mí es uno de los compositores más maravillosos que existen en la música latina, ¿no? Me encantaría trabajar con él, que ojalá se me viera, pero bueno. Juan Luis Guerra también. Juan Luis Guerra, por ejemplo. Yo siempre, cada vez que lo veo le digo. Juan, please. Quiero trabajar contigo, quiero estar ahí como te amo. Yo le digo, o sea, le declaro a mi amor cada vez que lo veo. Le doy por el ombligo, ¿no? Entonces, cada brazo es como que... Por aquí. Pero, por ejemplo, también mi sueño como artista es poder colaborar con artistas de otro género y de otro... ¿Idioma? ¿Idioma? Madonna. ¿Madonna? No, no, no. Imagínate a Madonna con esta mujer así en un video. Si ya vimos el video, ni lo que estuviera, imagínate a Madonna ahí en el mix. A mí me encantaría porque además es un icono de la música. Y una de las cosas que es linda, Defanilo, obviamente estamos hablando de que tú eres una mujer que se siente muy cómoda en tu propia piel. Eres una mujer que eres feliz con lo que has logrado, con tu familia, con todo. Sin embargo, yo me pregunto, si Fanny tuviese la oportunidad de reencarnar por un día en un personaje y vivir su vida por un día, ¿cuál sería? A ver, muchas también. Por ejemplo, una marca de taché. Pero bueno, Fanny, yo por mí me quedaba todo el día hablando contigo. O sea, se nos van ítimos acá, tú y yo hablando todo el día. Pero antes de irte, yo te había traído un regalito a ti porque obviamente habíamos dicho que ni loca que estuviera. Entonces te trajimos una camisa de fuerza. Cuando me dé la locura. Cuando te dé la locura, te la puedes poner. Yo nunca me he puesto una camisa de fuerza. ¿Tú alguna vez te has puesto una camisa de fuerza? ¡Guau! ¿Cierto? Bonita, ¿no? Sí. Muy fashion. Un poco sufocante. Un poco sufocante. Pero bueno, ya la tienes para que te la lleves. Pero para ponerla, no para que me la pongan. Sí, para ponérsela a alguien. Ni loca que estuviera. Yo voy amarrando por ahí unos loquitos, unos cuantos locos que veo por ahí. Gracias, me sirven las dos. Ok, llévate las dos y obviamente dile a todo tu público bello que te sigan en Twitter, Facebook, que van a comprar el sitio. Felicidad y Perpetua es mi última, mi más reciente porque suena como que ya no voy a hacer más y eso jamás. Y no, eso no es así. Jamás. Mi más reciente producción, Felicidad y Perpetua, que espero que les guste mucho. Y bueno, feliz de estar contigo en Nítido como siempre. Ando bien. Y los quiero, los quiero mucho.